bueno pues bienvenidos a este canal de youtube maravilloso que está pasando aquí bueno pues que estoy con moto nueva estoy con un compañero y estoy en un país que no es españa no es portugal bueno vamos a empezar fase a fase qué es lo que tengo aquí delante bueno ya lo habéis visto porque he hecho la presentación no tiene ningún misterio pero esto es la ajp pr7 un montón un montón para hacer lo que estamos haciendo ahora la norden está en el garaje sigue ahí de momento pero la cosa es que bueno todo lo aprendido durante todo este tiempo durante el viaje que habéis visto muchos de españa portugal que por cierto está sin acabar y seguirán los vídeos seguirán pero ya que esto está ocurriendo ahora mismo y chema rutero que lo tengo aquí delante lo va a estar contando en tiempo real pues he decidido hacer lo mismo cortar un poquito pausar los vídeos de españa portugal para contar esto que está pasando ahora mismo en un formato quizá un poco más sencillo con unos montajes más sencillos pero que me permitan poder viajar y montar a la vez que es lo que no pude hacer españa portugal bueno españa portugal aprendí muchísimas cosas una de ellas es que me flipa el off-road es que casi todo lo que hago es off-road y que la norden a pesar de que es una moto fantástica me faltaban algunas cosas bueno me sobraban kilos y me faltaban suspensiones básicamente se resume en eso entonces bueno estamos en marruecos ese de allá adelante es chema rutero y nos vamos a atravesar todo marruecos sáhara occidental posiblemente mauritania vamos a estar un mes viajando y vamos a llegar a donde podamos hoy se me parece que está parando tiene algún problema está colocando sus cámaras ahí tenemos al súper chema en su sitio seguimos bueno como iba contando ya no se me he perdido estamos en nador he cogido el ferry como habéis visto 29 horas de ferry bueno ha sido muy estresante llegar aquí porque la moto la tengo pedida hace unos meses tardó en llegar se retrasó dos semanas y esas dos semanas son las que me han hecho ir de culo porque en una semana he tenido que a recibir la moto hacerle el rodaje hacer el servicio prepararla para el viaje de probar el equipaje y mil cosas aparte de que todo eso mientras me estaba mudando una mudanza en medio de todo esto que ha desembocado en donde estamos ahora aquí en nador aterrizando en este viaje y bueno este capítulo lo vamos a dejar aquí hoy va a tocar un poco de carretera hasta llegar a un sitio que ahora os dirá chema chema donde vamos y que nos acompañéis en este viaje que promete mucho ya iré hablando sobre las bondades de esta moto comparando con la norden y viendo como chema con la xc pues vamos a ver si aguanta vamos a ver si aguanta la verdad es que la lleva bastante al límite donde vamos mañana por fin del mundo bueno pues aquí estamos de nuevo estamos en algún lugar hemos llegado al pueblo este que había dicho chema no recuerdo el nombre y bueno de que va esta aventura bien esta aventura va de esta vía esta vía que vamos a cruzar fijaros vía vía tren no hay porque esta vía está fuera de servicio hace años entonces qué pasa con esta vía va hacia abajo muy cerca de la frontera con algeria hacia el sáhara y el plan era es que esta es la gran es idea de chema realmente es seguir esta ruta intentar pasar e ir en paralelo a la vía del tren hasta donde se pueda ir explicando la historia de este tren porque hay mucha historia y muy interesante esa es una infraestructura abandonada y bueno vamos a ver que nos encontramos o sea no hay track no existe track vamos a tener que inventarnos la ruta tenemos algunas referencias de track posibles pero no es nada o sea vamos a investigar realmente al ataque bueno pues no sé si os estáis fijando aquí a la izquierda tengo hay un tren muy largo parado hecho polvo debe ser ese antiguo tren no sé si chema lo ha visto lo voy a avisar porque puede ser interesante de verlo de cerca hombre este yo lo veo no sé es un poco moderno esto es bastante moderno sí está jodidillo pero no se ve super antiguo no 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 intenta pasar por aquí abajo vamos debajo de un tren debajo de un tren nunca pensé que debería estar debajo de un tren aquí cargaban cosas obviamente y aquí hay estos vagones pues qué bueno esto no es de pasajeros pasa que es tan largo que a lo mejor vagones de pasajeros están en el otro lado está cerrado obviamente como va a estar abierto pues aquí estamos acabamos de empezar el track ya estamos en un marronazo esto es un río seco claramente y ahí está chema por los suelos y la verdad es que se suponía que íbamos en plan tranquilo vamos muy cargados llevo te ayudo este no es el track indicado para ir con todo lo que llevamos mira llevo aquí siete litros más de combustible de chema desde el lado de abajo sí 2 te pongo la pata de cabra vale no no esto no es sí bueno he habido esperar vale está la pata puesta se acaba de caer chema estás bien vale marrón que nos hemos metido sin darnos cuenta ya no 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 no